¡Suscríbete! 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 ¿Los tiros que se bancó? Bien. Algo... Una escopeta y una mochila grande, eso es lo bueno. Grande, entre comillas. ¡Boludo! ¿Se dieron cuenta de lo que es Factory Brasil? pero ojo cuidado que te descuidas y tenes tres pibes atrás de este barril ahí a escuchar a alguien saltar arriba creo está acá arriba ese es el player, tenia una adar what? dale NPC, ayúdame no estas ese pibes boludo estaba tirado en el piso boludo, campeando de las... asqueroso man dios amigo, son un asco los putos players de Brasil boludo no pueden jugar con tanto miedo así guacho boludo, todos ahí todos así man dios o sea, estas jugando como SCAP boludo, no te va a pasar nada o sea, el juego es real, es bastante real, realístico, vamos a decirlo mal pero, o sea, si vos te morís en el juego no te va a pasar nada en la vida real vos tenés que quedar tranquilo de que si vos te morís en el juego no va a pasar absolutamente nada como es tan real el juego, me muero en game, capaz que me pasa algo vamos a que panza bueno, Brasil tiene uno acá concha de la lola full equipo boludo esto va a salir muy mal o no pujea, hijo de puta sin protección te pujeo, guacho y todavía te escupo estoy tóxico ahí, perdón si, hay gente acá pero ojo, cuidado que debe haber alguna otra la rita por ahí pero ojo, cuidado que debe haber alguna otra la rita por ahí es increíble amigo, al lado mío, tuve tiempo de lootear tuve tiempo de chequear el cargador tuve tiempo de curarme y el pibe nunca se movió, boludo no, es que mientras siga tocando en Brasil vamos a tener esas experiencias, te digo yo diría que rullé en su oficina es que Brasil debe estar todos cuidando oficinas, boludo tienen patobicas en la puerta voy a escuchar a alguien correr y saltar para acá es que no tengo protección en el güervo a ver si escucho a alguien arriba ¿Eso es un scap? No, es un player Ok, esta puerta fue la que cerraba Ah, es el pibe que está, ok El que está en puente fue el que cerró la puerta, a ver qué hace, le disparó el pibe que escuchamos antes Dos muertos creo No me equivoco Ay, no tengo Lo traje el quesito No, minimicé el juego No El juego minimizado No Tu putísima madre Ay, amigo No sé, quedó todavía en el stream Es que tengo Ok, shh Va, 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 va Shhh Me killieron Hay gente peleando en la puerta, boludo En... Coso ¿Cómo carajo se me va a minimizar el juego? Mirá, boludo Se vino desde el otro lado Caminando como rata Esto es Brasil, amigos Que no, ni, no Brasil es el mejor del mundo Filo de puta Yo voy a matar, cara Yo soy una rata Yo voy a matar Yo voy a hacer todo posible Para ir como gatiña Atrás y vos es Filo de puta Eh, porco de mierda Abre esa porcaría Ahí, filo de puta Qué tóxico que soy Gracias a Dios Y ahora, ¿sabés lo que es peor? Que en la extracción Debe haber El comando Bope Está Almorzando En el En el gate 3, boludo Eso es lo peor, amigo Es que hay una rata Segurísima acá, boludo Me faltó lootear Algo del de arriba Ok, vaya Uno muerto allá Uno muerto allá Fuck it Brasil Es increíble, amigo Cada vez me sorprenden más, boludo Tenemos equipo para quemar O sea, equipo para quemar Cuidado Tenemos equipo para usar Porque Era una cantidad de armas Y cosas que decís Amigo, ¿por qué tenés tanta porquería? Pero en realidad Esas porquerías no sirven Porque es lo que podemos usar No podemos comprar Absolutamente nada Cuatro partidas, creo Tres o cuatro partidas Que hemos jugado Hemos muerto Bueno A ver qué sale acá Sí Cuando no estoy streameando Anda mejor todavía No sé por qué Después de alguna actualización Del OBS O después de que actualicé Los drivers Que no me dejó volver A los otros antiguos Se habrá roto algo, boludo Oh, ok Se habrá roto algo Sin dudas Pero bueno Uh, mira Bueno El kit completo, boludo Vamos a usarla en En single Porque no tenemos Muchas balas tampoco ¿Tenés un zumo ahí? ¿Arriba de la mesa? Sí La misma posición de ayer, bro Vamos a tomar rollo Qué mal que anda, bueno ¿Se dio la pierna? No sé dónde está, boludo ¿Qué tal las raids? Muy malas Cero Muy malas Por ahora Están matando todas, boludo ¿Los scabs? A ver si quieren scabs, boludo Tendría que haberme traído Una mochila más grande, creo ¿Los scabs, boludo Menos mal que me erró el tiro, boludo Bueno, llevo 8.55 Tampoco puedo perder mucho No tengo para llevar la HK Oh, holy shit En serio ¿Qué? ¿Hola? Voy a tirar el rifle a la verga, boludo Voy a llevar la M4 Necesito encontrar una mochila más grande, boludo Misión, conseguir una mochila grande Sí, voy a ir a andar en la vuelta Ahí voy a revisar los... Sí, podría ir a gasolinera A ver si hay algún escape, boludo Extrae ya Podríamos extraer Pero quiero conseguir una mochila Para llevarme aquellas dos armas, boludo Puede ser malo ¿Qué hacemos? ¿Aseguramos la HK y la M4? ¿O buscamos una mochila? El problema es que no vamos a tener... Vamos a tener que defendernos con pistolita a la vuelta Porque no tenemos balas Buscar mochila, una mochila Mochila, mochila Vamos... Vamos a snipear gasolinera No, no, es increíble, amigo Cuando apunto también me están dando... ¿Qué hago? Va a explotar todo ¿O la placa de video me está... Se me está fundiendo? ¿Por lo que me pasó hoy también? O no sé qué onda, hola Para mí que está por explotar... ¡Oh! Cuatro balitas de esas ¡Bueno! Para mí que se me está por explotar algo, bueno No hay vuelta ¿Es algún problema mío nomás? Es en... Tiene... Tiene pinta de ser la placa, boludo No sé Menos mal que... Que cumplimos la meta Y ya en un... ¡Qué hijo de tu puta madre! No, 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 no Ojo, eh Cuidado Ahí anda todo como... Anda muy frameado, boludo Me anda muy mal Me anda muy mal, boludo Para apuntar con la mira Eso es un rider, creo Por como estaba equipado Aunque, ¿qué hace ahí un rider? ¿Un rider? Sí Es un rider Sí, un guardia de la... De la verga aquella Ok ¿Pero qué hace ahí? No, entonces es un scam muy equipado Muy equipado, entre comillas Y ahora me quedo sin un brazo Para snipear Excelente servicio No, no te traves Ese tiene mochila grande Ojo Ese tiene mochila No me sirve nada Ok Hicimos una de relajo tremendo Ah, era este Este fue el que vi Ah, y este no era tan grande Boludo, la mochila Fuck Pensé que era la otra La de... Cambio la mochila Sí Igualmente Creo que no me da para ponerla acá ¿Qué hacemos? No 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 Puta madre No sé dónde me están disparando Creo que de atrás mío Fuck Creo que de atrás Además no puedo nipiar Tengo el brazo hecho por honga Extra Sí, sí, sí Nos vamos Tenemos esto Y tenemos la HK Pero es que no me da Para llevar las armas acá No me van a dar Quiero llevarla acá Para disparar con ella ¿Me entendés? Esta será la extracción Más difícil que podremos hacer En nuestra vida Llevate el sniper Está asegurado el sniper igual El problema es que no tengo nada para La cadena La cadena esa era baratita Vale 6.000 creo Llevo la de oro Que vale bastante más Don't worry ¿Se lo podemos hacer? Vamos a hacer esto Lástima que tiré Tiré las 6 balas 8.56 aquellas, boludo Vamos a hacer una cosa Ahora cuando nos metamos Entre los arbustos acá Vamos a poner todas las balas En un cargador solo Y al menos vamos a tener Una Un arma Una 5.56 Con 10 balas O no, 10 balas es mucho creo Che, me quedé con una intriga ¿Dónde está el pibe ese Que me disparó? Oh, me quedé re manija, boludo Vamos a sacar El cargador de esto Y vamos a sacarle las balas ¿Cuántas balas tiene? Bueno 4 balas Y vamos a sacar esto No La concha de mi madre No ¿Dónde estás? Acá No, no La rebuscada que estamos haciendo Amigo Es increíble Single fire La bala de recámara Oh Sí Mirá la ratonada Que estamos haciendo Que locura Amigo Una bala más Pero una bala más Puede significar un headshot ¿Entendés? Por esa es la importancia De una puta bala Ok Y ahora Es cuando saltamos el muro Y no one-shotean Y todo ese tiempo Que tuvimos ahí Al recontra pedo Al siglo esto No sé ¿Qué horas son Mi corazón? A los que vienen llegando Les pido perdón Si se ve Todo mal Frammeado El stream Estoy teniendo problemas Y no lo puedo solucionar Boludo Ya he estado Averiguando En todos lados Y no hay No hay Hubo pa Hubo pa ¿De qué? ¿Dónde es esa? Sé que se va a ver Lagueadito Pero Ya hice Puse todo Mi esfuerzo En solucionarlo Boludo Así que les pido disculpas Por eso Quiero salir vivo De acá Y son dos Todavía Esto es muy Malo Boludo What the fuck Boludo Ok Alguien tiene una Creo que hay un Hunter Boludo Sé que esto es muy malo Me puede caer gente En cualquier momento Pero puede tener algo Valioso Va Tienen una Verga Me queda una bala ¿No? Cinco minutos ¿Qué hora son Mi corazón? Oh shit Cuatro minutos Por favor Que no haya nadie De acá Amigo El tiro Que le acabo De pegar A ese hombre What? Holy shit No Está lleno Acá Boludo Me voy Me voy Me voy Eso es un player Sí Bueno No, no, no Es un escape Dios Dios Amigo FGN4 Pero amigo No puedo ¿Cómo querés Parar allí Con la cantidad De bicho Que me estaban pegando? No, no Prefiero asegurar esto Boludo No me importa Me chupé la verga El gen 4 ese Uy amigo Lo que va Lo que acabo de sudar Boludo Dios Amigo 100% Hacer rendir Esas balas ¿Eh? Holy shit Con tal de no Cruzarme con gente Muy equipada Boludo No sabía ni dónde estaba Boludo Ok Escucho dos pibes correr Eso es un problema Holy shit Que lag que tenía Ese hombre Boludo ¿Hola? Uy no Pensé que iba por arriba ¿Vale? Que estaba por arriba El pibe No pensé que vino por abajo Lo quedé cuidando Igualmente Pero El problema es que Espera Hay que tener cuidado Con eso Que es un Que es un Coso Boludo Es un VSS Hay gente acá Hay gente ahí Voy a matar algo más Igualmente Por la mitad 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 Por la mitad